1, 2, 3, 4, 5 Oye, no me dejes grabar en Twitch No se porque hace directo Está raro eso No se porque hace directo 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 Espérate, espérate No se porque hace directo 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Papi Dime mami Si los quito ahora Oye como yo puedo poner youtube que cosa Que no se le pongan anuncios Oh 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Buena! ¡Buena! ¡Uy! ¡No es 130, espi! ¡Quedo declarar! ¡Meow! ¡¿Te echas rápido?! ¡Meow! 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 Está cubriéndolo. Mira y le va a pasar. Oh, la pasó. No. Yo sí le tiro. A ver. Estoy diciendo a 130 de ping yo hago tan tan. Yo ni sé cómo yo reemplazo a esa pared. Dime mami. Si lo quito ahora. Dime mami. Dime mami. Dime mami. Dime mami. Mira y le va. Dime mami. ¡Suscríbete! 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 ¡Diablo! ¡Me quedo atrás! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 pero como no te iba a dar tiempo loco me dedico a que falle voy a fallar mas jajaja eso es rambo papa ii eso es rambo si mi pelota loco dije que tú pasaste la vaina ese piso los dos pisos que yo puse no me siento que tú pusiste un techo fue loco pero los dos pisos los dos pisos eran míos de metálico y tú pusiste la pirámide la pirámide no es la mía loco sí ah bueno atrás mire y no le pego mira sé qué el día lo que se quedó ahí no edito edito es sí pero yo edite el otro lado y como quiere se me quedó ahí vaya no no por tanto ¡Gracias! ¡Oh, mira que bradare! ¡Oh, niña! Oh my god, y que es un 326 en la cabeza, jaja Bueno, bueno Pero y diablo, y como tú te curaste tan rápido, loco, si yo me puse un 12 bet Y fue un 25, ¿no? ¿Y cuánto tú estabas, David? Porque yo te quité 100 fue con el MC Pero tú estabas 100 de vida todavía Diablo Mira, dije que era de ellos, oh my god, pero Eso era mío, balón Yo pensé que yo tenía trampa El trampolín era mío, papá, fui yo que lo puse Mira, ni se creía como era que lo están jugando Mira, mira Mira, Este es algo Mira, este irán jugando Mira Diablo, ¿qué me da, brother? Ay, no pude distal, dándole dos veces para distal, pero no llegué a distal. Mira, me maté. Hey, mega. Hay que decir algo. Estoy jugando bien. Y ahora, pregúntale, ¿el misil no te dio? Eh, no. Pero, ¿cómo diablos? Fue ahí mismo que me dio y tú estás bailado. No, yo lo tiré encima de donde tú te tiraste antes de que tú te tiraste. Cuando tú saltaste, no te dices. No sé, aquí te controla. Mira, me caigo. No, nada más me quitaste de baño, nada más me quitaste de que sé, como veinticinco. Vamos, ahí voy a doy treinta y tres. ¿Qué le pudo como esto? Emmi, te va a caer, ¿oíste? Mira, me cayó ahí. Loco, vos te di que el escopete, ¿está loco? Ah, ché, ya sí pegué. Búscala, búscala en ese mismo cubito. No, ¿y cómo la vas a buscar, el huevón? Vete. Dale, dale. Dale, huevón. Ahora busco yo. Ahí va. No me lo pegas, se mueve. No me lo pegas, no me lo pegas, no me lo pegas. 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 No me lo pegas. No me lo pegas. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Mira... Dime... Fui como a darle... a editar arriba pero... Uh, uh... No, yo podía, lo que pasa fue que como que me quedé editando y dije arriba ¡Loco! ¡Maldita trampa! ¿Qué pasa? Y no te pegue un tiro tirando tiro a los locos ¡Ya, no! ¿Cómo va? Oye, yo... Esquivo esa vale, esquivo en la otra Esquivo la última Esquivo la última Tule intro Remdesado Tule radio e Miren la paz Diablo, tu tienes una suba ahí teman Maldito escudo No hubo forma El escudo Pero tu tienes una suerte Para pasar las construcciones De pinga Ahora si venga Y al menos que me da un solo tipo de curación Es un maricón Maldito escudo 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 Loco ¡Gracias! 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 ¡Dios! 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 Y es que me dio, mano. ¿Cuál compas tú tenías? 9 ¿Eh? La bebé. Coño, y quita tanto de leo. 26, porque yo te quito. No, no, no. Libre. 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 Libre, ¿y qué diablos es esto que están haciendo este juego? Alcanzó la granada. Loco, que es hablador hermano, pero 30, 33 Jajaja, pobre mega Puedo dejarme la saga de aquí, si encuentres escopeta, si legendario Papi, papi, papi Dime mami Mire y que que me da, oh my god Papi, papi, papi Y di que que me dio loco, yo no creo eso 134 Era su detalle Pero tú no viste que el techo se me puso y tú Ese techo era mío, no era tuyo No, pero... Diablo, no me dio tiempo Me muero Dime que que no me dio tiempo Si, es que... Diablo Ey, el heliciaste heavy Que es hablador, el que que no me dio tiempo, loco Eri tú no es heliciar de pinga, eso sí Ahí es que me cría, de que a mí no... Ah, en vez de darme minicudo, me das el culo de 50 Cuentas Cuentas C**o, y este maldito lagueo Y no le da la trampa Loco, tú tienes una suerte Dios te bendiga Emi, ¿Para dónde va? Emi ¿Cuántas plantas tú estás? ¿Cuántas plantas tú estás? ¿Cuántas plantas tú estás? ¿Cuántas plantas tú estás? ¿Cuántas plantas tú estás tan bajito? A 10 de vida ¿Y tú no te metiste algo ahí adentro? Saca el cubano que no está aquí ¿Cuántas plantas tú estás? ¿Cuántas plantas tú estás? Oh, y no te dio No Loco, y no te dio de vida Loco, y puse Diablo, que es hablador el otro Yo puse todo a tiempo Loco, todo, todo Antes de tu tirar, loco Y di que que, no, hombre, que es hablador Por el medio Muere el compadre Diablo Viste como me va a agarrar el aire Ya, ya, vámonos aquí A ti te dio para igual ¿Cómo que el Twitter no te dio? Eh, fuiste Más de habilidad Oye, que más de habilidad A ti, no, va a agarrar el tiempo ¿Qué es esto? ¿Puedes dar una cama? Eh, mirá todo ahí. No. No quedé en la cama. De la cama. ¡No! ¡Arribes! ¡Acima! si ganamos una de las tres primeras te regalones de la 10 primera y no ganamos si no ganamos y si no ganamos y si no ganamos no yo apuesto que no ganamos yo juego que no no voy a ir que no mira que si que tu quieres un poco yo ah y pusieron la maquina ya oh wey estaba buggeado vi una maquina loco yo la vi también el diablo tirando tiro loco y ya cayó gente loco bueno allá atrás si no no puedo fracasero diablo me asulté loco así que me voy a botar mi cámara no voy a usar no voy a botar 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 mira lo que me digan a mi yo tengo la tarta copeta morada no se va a la cosa no se va a la puerta yo te dije que no ganamos esto no estoy diciendo que no ganamos di tu que si va y la pega no y porque no dices tu que si pero dale y la di tu que si a ver si la pega era 10 primero 10 ahora eran 10 ahora eran 10 ya no eran 10 no eran 10 pero no eran 10 pero no eran 10 nada más no dije 10 10 10 10 10 11 10 12 11 12 12 12 15 15 ¡M! ¡M! ¿Qué es lo que tú dices, huevón? Habla duro, loco. Tú tienes que trabajar hoy. Yo trabajé hoy. Ay, Dios mío. ¿Qué es lo que tú dices, loco? Tú trabajaste día entero, mamá, me acuerdo. Que sí, maricón. ¿Cómo yo dices tú? ¿Qué es lo que tú dices? Decir no, medio día. No duele ese mágico nitrófono, te derroba. Habla tú como un hombre, maricón. ¿Qué es lo que tú dices? Una boxecita de maricón. Ay, loco, madre mío. Ay, loco. Ya le mando esa rata, loco. Ella habla contigo, y no me escribe a mí ya. Bueno, yo le dije, rata, tú eres una rata. No, por ahí me ve lo... Lo... Lo estado, todo eso. Cuando él me lo ve, yo le escribo. Eso quillao que estaba, pues yo le dije rata. ¿Es verdad el link? ¿Eh? Nada, no hizo nada. No me hizo el video ni nada. No, porque para ver, 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 para ver. Están aquí mismo guerreando. Están aquí, están aquí, yo creo. Sí. Están aquí conmigo. Están arriba, están arriba, están arriba, están arriba. Están arriba, están arriba, están arriba, están arriba. ¡Oh, oh! Pero él te mató. ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¿Tuviste ese pompazo, loco? En la misma cabeza ese tigre es más, bro. Las tres minas mías solo me matan. No, las minas no te matan a ti, loco. Esto fue el tigre que te dio durísimo. Busca la repetición y busca la mina. Pero bueno. Es muy leguísimo la mina, loco. La mina dando un momento. El tigre al lado y la mina como que no era con él. Esa era Andei entonces, esa no era la tuya, ¿no? Era la mía. Y luego la tiré, el tigre se acercó y se tapó. Y el mío se queda la mina y yo me mandé, yo me quedé pensando que no me hace daño. Canta. Bueno, la primera ya es. Apuerta a las tres. ¿Eh? Pero apuerta que sí ganamos. A veinte. A veinte yo le apuerta. Pero tú no confías en ti mismo. No, yo confío en mí, en el equipo que yo no confío. En el equipo no, porque el equipo de abato, eres tú que no confías. En ti mismo. En mi demás. En el equipo que yo no confío. Acá lo que yo sé que era una bomba de Tesla. Que tú eres maricón Y te gusta que te den por el Tesla Jálame un bicho Vamos Kiven Ya viene gente para acá Vamos Está haciendo stream strike Hicieron Ay Entra para allá maricón Quítate de medio 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 brother mire y no muere y está blanco deja eso 2 1 2 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Y quién te mató a ti? ¿Y te mató? ¿Cómo te mató? A mí me están tirando. ¿Tú no viste que me estaban tirando? Coño, maestro. Deja matar tan fácil. Si me dan mini escudo voy por ti, papá. Ya déjame. Voy por la carta, ¿verdad? Dito no, viejo. ¿Qué? Dito no, viejo. ¿Quién? ¡Suscríbete! 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 Dejándote marcar de nubia así. Ay cuánto me voy a dar si te hago la insta. ¿Eh? Me voy a dar si te hago la insta. Ay no. No voy yo con la insta. ¿De qué te voy a dar? ¿Pero cómo tú estás metiendo por dónde es? ¿Cuánto me voy a dar por la insta? Ay tú me estás cobrando a mí. Mira yo voy a dirigir esta partida. Ay Dios mío. Hey tírate. Dime si va a jugar bien o no. Mariconazo. Llorando. Ya está llorando. Disculpa mía que te mate un nubia así tan fácil. ¿Qué tú dícelo? Te va a dar algo para esto. Un saco de huevo. ¿Qué dices? No quiere dar. ¿Qué te dije ya? Exacto. ¿Qué dices? No quiere dar. ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Cuánto me va a dar para hacerte la intro? Nada. 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 Yo no entiendo cuán es lo que sea hermano. En 30 minutos. Estas son ahí. Claro que te peí. Es más grande. Y cuando tú se la peices. Ah, me listo. No entiendo. 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 Gracias por ver el video. 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 Loco, pero yo estoy sorprendido. ¿Cómo ese tigre llegó tan rápido? Loco, pero yo estoy sorprendido. Loco, pero yo estoy sorprendido. ¿Cómo ese tigre llegó tan rápido? Loco, pero yo estoy sorprendido. Loco, lloco, lloco. ¿Qué? 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 No, 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 no. ¿Pero qué usaste? No, no. Puedes usar el orilla. Oh, pero yo vi el camión ahora mismo ahí, loco. ¿Eh? ¿Eh? ¿Por qué tú creo que yo vine? No, no, no. Sí, ahí abajo. No, no estaba ahí. Todo eso es juguero, no hay que irse a comer. Me agarre en plástico, Jody. Hay gente aquí, guerreando. Están guerreando ahí. Loco, tú estás guiado, loco, si te oye, entrecortado. Vamos a jugar como ratas y le cayó otro equipo por los lados. Que si tú trajiste mira, joder, yo te pregunté. No. Ah, mira, ese es un pari bacano. Vale, vale, lo voy a hacer. Ya, tiene la minibó. Ahí abajo, abajo. Ok, no tengo. Oh, pero yo me llevo hasta los mentiros a tiro. Loco, pero... Fuó, va, vino сказал. Fuó. 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 ¿Dónde lo mató otro? ¿Y por dónde lo mató otro? ¿Oíste eso? Va a coger la minigón, tiene que entrarle ahora. Bueno, ya la cogieron. ¡Ahí no, la dejaron! ¡Vamos ahí! ¡Mira! ¡Uy, diablo! Ellos se curaron y después fue salirme a pelear. Espérame, me dice, tío. ¡Ahí, tío! Ay, yo quiero saber cómo diablos no vienen. Todos los tiros, ¿cómo lo pueden ver? ¡Mapá! Dime. ¡Las más pan! ¿Quieres más pan? Sí. ¿Dónde tengo jugo? ¿Quieres jugo? ¡Ah! Quiero eliminar un tipo de aparatos extraños. Una especie de moto extraña. Querida ya, apretas unidos, mire a Baruch, humildadado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! A mí me mató la máquina, loco. Este juego es el diablo, loco. Me cayen entre el bot y la mierda esa que tiene arriba. Este juego está choto, loco. Choto. ¡Tú! ¡Ostoc ancora más, novedale! ¡Suscríbete al canal, loco! Sí, sí. No entonce. No entonce... Ah vamos para allá, vamos para allá atrás porque es para allá atrás que podemos ganar el monte y si tú quieres caemos en el bico allá y 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 loco yo no creo porque como esos tigres de la granja van a llegar tan rápido ahí más bro eh eh diablo mano que es hablador eh fuerte bro las nebulas le llaman a ellos y no usaron lonzoa pues si habían usado lonzoa no llegan de una vez y 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